Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama, hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Hiraiya criaba a Naruto temporada 2? Capítulo 8 Naruto se interpuso entre Obito y Hinata, su paso era casi pausado Sasuke estaba con Sakura a unos 50 metros por delante, lo suficientemente lejos para dar privacidad al trío pero lo suficientemente cerca para brindar apoyo si era necesario. La mano de Hinata estaba entrelazada con la de Naruto, y Obito tenía una nueva máscara no rota en su rostro el hombre caminaba unos metros entre él y Naruto, haciendo todo lo posible por calmar sus nervios esta era la parte más importante de su plan, porque si podía conseguir la ayuda de Naruto, tendría a todo el equipo 7 de su lado desafortunadamente, eso probablemente incluiría a Kakashi. Bueno, Obito, ¿o prefieres a Tobi? Preguntó Naruto, casi acusador con su tono pero también genuinamente curioso. Obito tosió levemente, calentando su garganta después del largo silencio Obito está bien cuando solo somos nosotros, pero en público, preferiría a Tobi. Especialmente alrededor de los miembros de Akatsuki. Naruto consideró continuar con el tema, pero negó con la cabeza lo primero es lo primero, ¿cuándo y por qué te robaste a Hinata? Esa es bastante fácil de responder, incluso si fue hace un año, comenzó Obito estaba viendo tus exámenes de Chunin. Principalmente, te estaba mirando. Si no estuviera usando mi máscara, mi sorpresa cuando Itachi apareció me habría delatado con seguridad. Lo conocí y lo recluté durante un momento difícil en mi vida. Antes de saber cuál era mi verdadero objetivo. Esto es mucha preparación para una simple pregunta. Oh, lo siento. Solo he podido hablar con Hinata desde que tengo uso de razón, así que por favor comprenda si estoy un poco oxidado en el departamento social. Naruto recordó sus días genuinel había sido de la misma manera en solo unos pocos años, definitivamente se encontraría capaz de darle un poco de holgura a Obito especialmente si él era ese Obito. De todos modos, después de que comenzó la invasión, me hundí en las sombras para observar. Es una de mis especialidades, ya ves. Vi a Hinata con tu grupo de Uzumaki, y como quería eventualmente pedirte ayuda, decidí seguirlos. Y mantenerlos a salvo. Saqué a algunos ninjas una para ellos antes de ver un gran grupo de ninjas Iwaikumo acercándose. Ahora, sabía que sus aldeas estaban en términos amistosos y no eran parte de la invasión, así que yo no actué. Naruto tuvo que armarse de valor después de que la historia llegara a ese punto. Tenía toda la información que necesitaba para incriminar a Iwaikumo, pero ahora tenía que volver a escuchar la historia. Una vez que se comprometieron con Zabuza supe que algo andaba mal. Inmediatamente me teletransporté de regreso a mi bolsillo y luego rápidamente me fui para conseguir uno de los proyectos de Akatsuki. Clones perfectos, los llamaremos. Tuve una transformación en Hinata, y volví para hacer el cambio. Ella sería la única a la que apuntaron, así que fue una decisión fácil. Naruto estaba a punto de preguntar por qué Obito eligió salvar a Hinata y no, digamos, a Karin, pero su frase final rápidamente agregada lo satisfizo. Cuando regresé, Zabuza estaba deprimido, Hinata y Aku estaban peleando por Karin, y Hinata estaba rodeada. Tuve la reprogramación del clon para mantener su estado durante semanas después de la muerte, y después de verter chakra en él hice el cambio. Dos del shinobi que la atacó me vio, así que los maté también. Ahora, ninguno de nosotros sabía sobre el sello de la jaula en ella, así que el clon no era perfecto. La idea de que Akatsuki poseyera estos clones perfectos preocupaba a Naruto de acuerdo, no había realmente nada que pudiera hacer aparte de preguntarle a Obito sobre ellos. Akatsuki tiene algún otro proyecto por el que deberíamos estar preocupados. Preguntó Naruto con sospecha. Obito pareció luchar por un segundo, permaneciendo callado un poco más de lo que normalmente lo haría así. Realmente me gustaría especificar, pero si aflojo mi lengua antes de salir de allí por completo, el dolor me perseguirá. Una vez más, Naruto entendió la aprensión. Pine era un hombre muy poderoso y peligroso está bien, puedo aceptar todo eso. Ahora, ¿por qué esperaste tanto para traerme a Inata de vuelta? Inata también se animó con esta parte había escuchado todo hasta ahora al menos dos veces, pero esta era una pregunta de la que Obito solía rehuir. Honestamente, no fue tan necesario como creía. Me disculpo profundamente por eso, pero quería asegurarme de que estaría a salvo en el mundo una vez que dejara mi área segura. Así que una vez que se curó como en la medida de lo posible comenzamos a entrenar. ¿No crees que hubiera podido protegerla? Preguntó Naruto acaloradamente. Eso fue lo último que me preocupó, honestamente. Pero tienes que admitir que hay momentos en los que no puedes estar cerca. E imagino que a Inata le gustaría ser su propia mujer y una kunoichi perfectamente capaz. Naruto la miró brevemente y la vio ascendir. Ella podría haber recibido entrenamiento en Konoha. Konoha era un desastre. La guerra se avecinaba, y ella habría sido el punto focal de todo. ¿Honestamente crees que habría tenido tiempo para entrenar? Podríamos haber evitado una guerra. Despedida, quieres decir. Su regreso no cambia el hecho de que se hizo el intento. O Iwa y Kumo lo hubieran negado y hubieran comenzado la guerra, o lo hubieran admitido, lo que habría comenzado una guerra. ¿Está tan preparado para la guerra como lo está ahora si tuviera un mes para prepararse en lugar de un año? ¿Qué hay de su equipo? Naruto permaneció en silencio. Su Iwa era aceptable, pero nuevamente vio las razones de Obito. Tienes razón, Kit. Por mucho que me duela decirlo, que Inata se mantenga alejada fue lo mejor. Con suerte, ella también se hizo más fuerte, porque ese sería el mejor resultado posible de esto que puedo ver. Es malo que, aunque sé que tienes razón, todavía estoy enojado. Me he vuelto loco por menos. Ah, gracias. Naruto, Inata tiró de su mano, todo lo que importa es que estoy de regreso ahora, y podemos aprovecharlo al máximo. Los tres sonrieron después de eso, aunque el de Obito estaba oculto. Bueno, entonces, Obito. Es hora de la gran pregunta. Creo que ya sabes de qué se trata, Naruto dio un pulso de calma, y Sakura regresó con Sasuke. Esto era algo que preocuparía a todo el equipo 7, especialmente a Sasuke. En realidad, ¿puede esperar esta noche en el campamento? Es una historia bastante larga, preguntó Obito. Una vez que el equipo se reunió de nuevo los dos miraron a Naruto, pareciendo hablar con sus ojos. Inata todavía estaba en la oscuridad sobre el significado más profundo detrás de toda la preocupación. Bien, pero nos contarás todo. Naruto se sentó en un tronco, Inata descansando en su almohadilla para dormir frente a él y se reclinó entre sus piernas sobre su estómago. Sus manos descansaban alrededor de su cintura, las manos entrelazadas con satisfacción Sasuke y Sakura estaban sentados a su lado, este último se inclinó sobre el hombro del primero. Naruto nunca antes había notado nada fuera de lo común, pero ahora se sentía mucho más completo de lo que se había sentido en meses. No te mientas a ti mismo. Desde que se fue. Vuelve a la cama, holgazán. La breve risa de diversión fue la única respuesta. Al otro lado del fuego y sobre otro tronco caído había una onda en el aire. En un par de segundos, Naruto vio como Obito salía de la onda una vez que se sentó, pareció respirar profundo y nervioso. Está bien, pregunta. Naruto no perdió el tiempo, ¿por qué no regresaste a Konoha después de la misión con el puente Kanabí? Hubo un suave silencio, roto por el crepitar del pequeño fuego Obito respiró ando antes de decir temblorosamente. ¿No podrías empezar más claro, eh? ¿Qué hay de mi color favorito o algo así? Sasuke habló entonces, ¿qué es tan importante acerca de un puente, Naruto? No deberíamos preguntarle por qué ha estado escondiendo su sangre Uchiha mientras el clan ha estado sufriendo. ¿O algo más relevante? Obito negó con la cabeza, hay más en todo esto de lo que piensas, Sasuke. La misión de destruir el puente Kanabí en Kusa fue dirigida por mi padre, antes de que fuera Okage. Se llevó a todo su equipo a Kusa. Los ojos de Sakura se agrandaron dramáticamente, mientras que los de Sasuke se estrecharon y Nata preguntó, ¿eso fue, hace tanto tiempo, aunque, ¿por qué preguntas sobre eso ahora? Eres el amigo de Kakashi-sensei que le dio su Sharingan. Se supone que estás muerto, susurró Sakura. La cabeza de Nata se volvió hacia su nuevo amigo y él solo asintió solemnemente lo soy. No morí en el deslizamiento de tierra. La voz de Sasuke tenía ahora calor y rabia, indignada y defensiva en honor a su sensei sabes que eres la raíz de años y años de la depresión de Kakashi, ¿verdad? Naruto no dejó que Obito respondiera, preguntaré de nuevo, ¿por qué no regresaste? Esto se estaba volviendo tan complicado como Obito lo había imaginado. Bueno, supongo que solo Naruto conoce la historia completa desde que reconoció mi nombre, así que empezaré desde el puente. Kakashi y yo finalmente habíamos empezado a llevarnos bien. Durante mucho tiempo, éramos en el mejor de los casos compañeros de equipo reacios, pero siempre lo admiré. Tuvimos un desacuerdo con respecto a nuestro tercer compañero de equipo y terminamos separándonos después de un rato. Se tomó la decisión. Rin, ¿verdad? Presionó Naruto. Obito hizo una mueca pero asintió. De todos modos, Kakashi terminó cambiando de opinión y se unió a mí, y nos peleamos con un Honin de nivel superior. Kakashi terminó perdiendo el ojo y activé mi Sharingan. Rescatamos a Rin, pero terminé sacrificándome por todo mi lado derecho. Fue aplastado en un deslizamiento de tierra, y quería que mi último deseo fuera que Kakashi recibiera mi ojo para reemplazar el suyo. Suchidori no estaría completo sin él, según Sensei, y le debía un regalo de promoción. De todos modos, ¿sabes? Todo lo que recuerdo es a Rin llorando mientras me sacaba el ojo, Kakashi hablándonos suavemente a los dos, y luego la oscuridad. Yo, yo morí feliz. Odio decírtelo, pero no estás exactamente muerta, dijo Hinata. Una pequeña risa entrecortada fue todo lo que Obito mostró como reacción. Fui salvado y revivido por otro Uchiha supuestamente muerto. Probablemente todos lo conocen como Magara. Esta vez ni siquiera el fuego pareció hacer ruido el peso del silencio. Fue intenso Naruto rompió la tensión diciendo. ¿Cómo sigue vivo y con qué más se le conoce? ¿Cómo estaba vivo, quieres decir? Murió unos años después de salvarme. Y sobrevivió por algunos, medios poco convencionales. Cultivó el ADN de Asirama y se lo plantó a sí mismo por las propiedades regenerativas. De hecho, así es como me salvo. Obito se subió la manga larga, mostrando que su brazo derecho estaba casi completamente blanco. Independientemente, estaba asombrado de él. Era una leyenda dentro de los Uchiha, incluso si era una infamia. Lo usó en mi contra, y finalmente, me cautivé tanto con él que fue más que fácil engañarme. En hacer su voluntad. Hice muchas, cosas horribles bajo su mando. ¿Fue Madara o fuiste tú quien soltó el Kyuubi en Konoha? Preguntó Naruto de repente. Hice eso, personalmente. Luché contra mi antiguo sensei y estaba más que feliz de hacerlo por Madara. Déjame matarlo. La solicitud se hizo con calma, sin cambios de tono ni de volumen. No había una rabia abrumadora en las palabras. Kurama le pidió a Naruto este favor con nada más que un odio frío y tranquilo. A Kurama no le gustaría nada más que matarte solo por eso. Encontrarlo para él fue la única razón por la que accedió a trabajar conmigo en primer lugar, le informó Naruto al hombre culpable. Tiene todo el derecho a hacerlo. No me he considerado una buena persona en mucho, mucho tiempo. ¿Es tu única defensa que Madara fue manipuladora? Sasuke preguntó con incredulidad. La primera vez que lo conocí, hubo un genjutsu sutil sobre mí, que probablemente me influenciaría hacia él y sus metas. No lo supe hasta después, después de que desperté a mi manjequio. ¿Cómo pasó? Preguntó Sasuke. Todos podían decir que era un recuerdo doloroso, pero considerando cómo se adquirían los ojos, eso era inevitable. Obito, por supuesto, se mostró reacio al principio, pero sabía que tenía que ceder si quería una oportunidad de su ayuda. Fue cuando vi a Kakashi perforar el corazón de nuestro tercer compañero de equipo, Rin, con un Chidori. Todo el mundo pareció retroceder ante eso Naruto se lo tomó especialmente mal ya que nunca había recibido todos los detalles de su tío sobre el incidente. Todo lo que Kakashi le había dicho era que Rin lo había usado para sacrificarse por el bien de Konoha, y fue la última pizca de cordura que se llevó consigo eso, y Kakashi se despertó con un campo de cadáveres, pero eso fue mucho menos traumatizante. Los había estado observando por algún tiempo, pero como no estaba con todas mis fuerzas, mi guardián me instó a no interferir. Rin, se sacrificó. Kiri tenía un plan que la involucraba en regresar a Konoha, y pagó el precio máximo. Para mantener nuestro hogar seguro. Entonces tú eres quien mató a todos los que están allí? Preguntó Naruto lentamente, habiendo digerido la información lo más rápido posible. Yo, supongo que sí. Realmente no recuerdo mucho de la pelea, solo que por un corto tiempo estaba usando Mokuton y mi ojo había cambiado. Los vigilé hasta que Kakashi despertó, y luego me fui a llorar. El mío. Después de eso, estaba tan vacío que incluso sin el Genjutsu sobre mí era fácil para Madara manipularme. Sasuke miró primero a Sakura, luego a Naruto y finalmente de vuelta a Sakura podía empatizar con Obito, todo el equipo 7 podía. Kaito fue llevado al frente de las tres mentes de ellos, y sus corazones palpitaron una vez en memoria de su amigo. Espera, intervino Hinata, ¿es, es Rin a quien quieres traer de vuelta? Obito asintió, pero todos los demás los miraron con los ojos muy abiertos. Sakura habló a continuación, ¿estás tratando de devolverle la vida a alguien? Así es, así no funciona nada de esto. Es por eso que Pain es, en última instancia, mi enemigo. Necesito sus ojos porque a costa de los ojos y la vida, puedes devolverles la vida a los que ya han pasado. ¿Qué te hace pensar que el Rinnegan puede hacer eso? Dijiste que no conocías todas sus capacidades, insistió Naruto. El plan original de Madara era que Pain recolectara todos los Bijuu antes de ser tomado por Zetsu. Zetsu obligaría a Pain a usar la técnica, y Madara regresaría. La cantidad de tiempo que alguien ha estado muerto aumenta la tensión y los requisitos del Jutsu, así que espero que traer de vuelta a Rin para matarme. Hubo silencio alrededor del grupo era inquietante e incómodo para todos los que estaban dentro. No me gusta esto. Uno, se supone que debo matarlo. Dos, está absolutamente loco. Obito, ¿has pensado bien en esto? Preguntó Naruto. Todas las noches desde que descubrí el plan de Madara. Él no me dio ninguna seguridad si alguna vez decidía no seguir adelante, aparte del mismo Zetsu. Es bastante simple, de verdad. Nos ocupamos de Pain, ganamos por ti. Cambio mi vida por Rin, gana para Kakashi y para mí. Obito, dijo Inata suavemente incluso si ella regresa, entonces qué. Todos los que conocía son 30 años mayores ahora. ¿No volvería como a los 13? Podrá vivir la vida que le robaron. Es sincero. Lo sé. ¿Qué hacemos? No lo sé. Aunque todavía lo odio. Lo sé. Lo correcto probablemente sería preguntarle a Kakashi. Preguntarle a Kakashi si puedo matarlo. Realmente tenemos que trabajar en tus erecciones de rabia. Te vuelves irracional cuando estás duro. Necesito que literalmente nunca vuelvas a decir eso, gracias. Bueno, Naruto, ¿qué hacemos con esto? Preguntó Sakura. Ella ya sabía que él estaba hablando con Kurama, pero el silencio se estaba volviendo demasiado incómodo para soportarlo. Lo único que se me ocurre es obtener la opinión de Kakashi. Tal vez algo de ayuda para que Obito supere los traumas y regrese a Konoha. Kami, están pasando tantas cosas a la vez. Comenzó Sasuke tenemos a Inata de regreso, y ahora tenemos que abrir las comunicaciones con las otras aldeas para hacerles saber que la tenemos de regreso y que el ataque fue legítimo. El compañero de equipo de Sensei está vivo y quiere traer de vuelta a alguien más. Nos conocimos el líder de la Katsuki durante esta misión, por el amor de Dios. Supongo que no hay forma de hablar con Kakashi, ¿eh? Obito trató de bromear. No, no lo hay, respondió Naruto sin humor en su voz. Perderte lo envió a una espiral más profunda, siguiendo toda la situación con su padre, y luego perder a Rin lo rompió casi por completo. Me ha dicho varias veces que si no fuera por cuidar de mí, habría seguido a su papá después de el mío murió en el ataque que usted orquestó. Obito hizo una mueca ante eso está bien, me reuniré con Kakashi. Antes de que alguien pudiera responderle, Naruto, Obito desapareció en su vórtice, dejando a los adolescentes sentados con sus pensamientos. Naruto se movió después de un rato, arrojó un tronco al fuego y se volvió hacia su equipo chicos, realmente quiero llevar a Inata de regreso a Konoha. ¿Puedo confiar en que ustedes dos encontrarán a Neji y su equipo mañana? Sasuke estaba a punto de responder con un leve insulto, pero Sakura los sorprendió a todos diciendo, ¿De verdad, Naruto? ¿Vas a dejar a un par de adolescentes en una relación en el bosque con una carpa y sin supervisor? Inata estaba luchando por contener sus risitas, Sakura mantuvo su rostro inquisitivo, y Sasuke tuvo más que un pequeño problema para esconder el sonrojo arrastrándose en sus mejillas Naruto sabía que aceptarían la tarea, era más una cortesía preguntarles deja que sus compañeros de equipo encuentren una manera de hacer que se arrepienta de ser cortés. Inata, nos vamos ahora. No queremos estar aquí cuando Sasuke comience a llorar como una pequeña perra. Todos menos Sasuke no pudieron evitar estallar en carcajadas, incluido Kurama Sasuke lanzó un kunai al pecho de Naruto, pero el destello dorado le dijo que había fallado tanto Naruto como Inata se habían ido, presumiblemente de regreso a Konoha, y Sasuke se quedó solo con su novia riendo. Está bien, Sasuke, no te juzgarías si llorabas. Sasuke soltó un bufido de diversión al estilo Uchiha como si alguna vez llorara. Además, por mucho que disfrutes haciéndome llorar, siento que ambos disfrutaríamos de que gritaras mucho más. ¿Dónde está tu tienda? Naruto apareció en la gran casa de la cabeza del clan que Karin le había mostrado durante su corta visita, había colocado una sola etiqueta irasin en el dormitorio principal, y ahora mostraba sus usos. Naruto se giró para ayudar a Inata a encontrar un lugar para arrojar si lo necesitaba, pero estaba sorprendentemente bien. La teletransportación de Obito es muy parecida a la tuya, al menos eso es lo que dijo. Naruto solo asintió en comprensión, sonriendo mientras la conducía a la cama grande y lujosa. ¿Tienes hambre? ¿Puedo ir a mi apartamento para tomar un ramen instantáneo o lo que quede allí? Inata se sentó en las mantas y pensó por un segundo, estoy bien, solo quiero pasar un rato contigo antes de irnos a dormir. Con una cálida sonrisa todavía en su rostro, Naruto obedeció se trasladó a la cómoda que, afortunadamente, estaba completamente surtida por Karin el cajón inferior, tenía copias de la ropa de dormir que guardaba en casa, y Naruto estaba haciendo todo lo posible. Para no imaginarse al pelirrojo revolviendo sus cajones agarró un par de pantalones cortos para él y dos de las grandes y holgadas camisetas lanzándole uno a Inata con un ligero rubor, se fue para cambiarse. Ahora en el pasillo de la casa completamente a oscuras, no quería arriesgarse a la luz y dejar que nadie supiera que estaba de regreso, Naruto apoyó la frente contra la pared. ¿Qué pasa, Kit? ¿Quieres bloquearme para que ustedes dos puedan tener un tiempo solo? La oferta de burla de Kurama también tenía un sentido de legitimidad, y en realidad planeaba que Naruto aprovechara la oportunidad. Yo, sí, en realidad. No por las razones, estás pensando, pero hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con ella a solas, ¿sabes? Entiendo, Naruto. ¿Entonces algo te está comiendo? Naruto comenzó a desvestirse mientras mantenía la conversación mental es solo, ella realmente ha vuelto. He estado literalmente aturdido todo el día, y todavía estoy llegando a un acuerdo de que realmente la tenemos de vuelta. Y definitivamente va a quedar marcada después de esto. Siempre supimos que la recuperaríamos, Kit. Lo sé, pero estaba preparado para pasar mi vida, y probablemente cambiarlo, solo para encontrarla. Esto se siente tan, perfecto. Deberías interrumpirme ahora, entonces. Esta es definitivamente una conversación que deberías tener con ella. Especialmente ahora que estás solo. Naruto aceptó la sugerencia sin responder, y finalmente se puso la camisa por la cabeza. Una parte de él todavía no pensaba que ella estaría del otro lado de la puerta cuando la abrió, y otra parte de él esperaba que se despertara. En cualquier momento Naruto respiró hondo y llamó. Una respuesta leve y amortiguada le hizo saber que podía volver a entrar. Naruto abrió la puerta conteniendo el aliento, todavía sosteniendo la profunda que tomó en preparación. De repente, lo perdió cada gramo de aire que sostenía desapareció, y la princesa que tenía enfrente lo dejó sin aliento. Un rayo de luz de luna brillaba a través de la ventana, cayendo a los pies de la cama donde estaba sentada su diosa parecía tímida, incluso recatada la camisa grande de Naruto parecía un vestido corto para ella, y algo en ella en su ropa provocó un profundo instinto dentro de él mía. Je, gracias por la camisa, Naruto. ¿Quieres abrazarnos mientras hablamos? Preguntó con un ligero tartamudeo. Ella solo mostraba su viejo hábito cuando estaba nerviosa por algo, y esto probablemente calificaba. Uh, sí. Eso es, bueno. Suena bien, quiero decir, el rubio tanteó su respuesta sin embargo, la pequeña risa que recibió cuando su novia se acercó a la cabecera de la cama lo hizo sonreír. Mientras Naruto sonreía y se dirigía hacia ella, vislumbró una tela blanca más allá del dobladillo de su camisa, y eso lo hizo sonrojarse locamente también luchó contra una erección diferente, er, reacción. Una vez que los dos adolescentes se acomodaron bajo las mantas ligeras, Naruto se giró sobre su lado izquierdo, ofreciendo su brazo izquierdo como almohada adicional a Hinata. Mientras ella presionaba su espalda contra su pecho se sentía tan familiar, pero tan extraño al mismo tiempo se sentía emocionante, pero también estaba calmado por su presencia fue cómodo y reconfortante. Estaba en casa. Te extrañé tanto, susurró Naruto, presionando su frente contra la parte posterior de su cuero cabelludo. Hinata agarró su brazo derecho libre y lo colocó sobre su costado, envolviéndose en su Naruto. Yo también te extrañé, Naruto. Más de lo que puedes imaginar. Trabajé tan duro para ser fuerte, Hinata. Entrenaba todos los días, más horas de las que me permitía dormir. Quería poder rescatarte de quien o lo que sea que te estaba alejando de mí, y ahora aquí estás. Es tan surrealista. No sé si reír y celebrar que el amor de mi vida está de vuelta en mi vida, o sollozar porque me despertaré tan pronto como cierre los ojos por la noche. Su agarre se apretó alrededor de su mano, y se tensó lo suficiente como para presionar más fuerte en su pecho. Naruto le apretó la espalda. Lo sé, Naruto. Tenía tantas ganas de acercarte, abrazarte. Al menos decirte que estaba a salvo, pero también quería poder evitar que algo me alejara de ti de nuevo. Así que, me conformé con los pocos minutos que Obito me pudo llevar para ver tu entrenamiento. Fue duro verte sufrir así. Sobre todo porque sé que fue por mi culpa. No. No, no, no. Hinata, nada de esto es tu culpa. Naruto se apoyó en su codo y la besó en la mejilla. Luego, se movió hacia arriba y besó la única lágrima que estaba cayendo y ya sabes, que es todo lo que importa. Hinata sollozó una vez. Tenía tanto miedo de que te mudaras sin mí, te enamoraras de Ino, o de Karin, o incluso de Aku. Son todas hermosas y, y, Naruto se apoyó completamente en su brazo izquierdo, usando el derecho para poner a Hinata de espaldas y mirarlo. Su respiración era corta. Ahora, pequeños sollozos de tristeza con Hippo en el pico de cada inhalación vio las lágrimas fluir y sintió que su corazón se rompía con ella. Hinata, Naruto miró en voz baja, limpiando las lágrimas de su mejilla con cada pulgar mientras descansaba su cabeza sobre la de ella. Él se echó hacia atrás y sus ojos se clavaron directamente en los de ella cuando dijo, no importa lo que suceda, ya sea muerte o separación o algún otro destino incontrolable que no podamos entender, siempre seré tuyo. Como tú eres mío. Hinata sonrió incontrolablemente y se estiró para secarse los ojos una vez más te quiero mucho. Naruto cerró los ojos y bajó su rostro hacia el de ella de la misma manera que lo hizo antes, con la nariz y la frente tocándose yo también te amo, Hinata. Después de tanto tiempo por fin se entregaron mutuamente. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.